Hola que tal amigos, en esta ocasión te traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy queremos hablar acerca de como digitalizar mi firma electrónica sin fondo blanco y que sea transparente por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video ¡Comencemos! Una firma electrónica permite que las personas firmen documentos en línea en lugar de usar lápiz y papel La firma electrónica es ampliamente reconocida como legalmente vinculante en la Unión Europea El Reino Unido, los Estados Unidos, Canadá y muchas otras áreas del mundo Si no tienen un soporte táctil en el que recrear el mismo trazado que realizas con lápiz y papel Puede que hayas considerado escanear un documento firmado o hacer una foto a una de tus firmas para más tarde replicarla para firmar ciertos documentos El problema aquí va a estar en el hecho de que el fondo blanco quedará pegado a la propia firma por lo que puede parecer más un sello que una rubrica Afortunadamente te voy a explicar a como quitar el fondo blanco de tu firma ya sea con Photoshop o sin Photoshop Entonces una vez acá queremos saber como quitarle el fondo blanco a nuestra firma Y pues voy a buscar mi firma primeramente Y aquí la tengo ¿Cómo le quito yo el fondo blanco a esta firma? ¿Cómo quitar el fondo? Vamos a buscar Vamos a hacerlo primero sin Photoshop Primero me voy a ir a Google Chrome Y acá voy a poner lo que sería quitar Vamos a poner acá Quitar fondo Vamos a poner quitar fondo blanco Y le voy a dar acá Voy a buscar mi imagen Y esperemos a que haga su magia Entonces como puedes ver ya hemos quitado el fondo Y tenemos nuestra firma Vamos a descargarla Y ya la tenemos Automáticamente vamos a tener solamente nuestra firma Como puedes ver de esta manera Esto lo hemos hecho sin Photoshop Ahora Para hacerlo con Photoshop Sería de la siguiente manera Vamos a irnos a Photoshop Y una vez acá voy a abrir un documento O sea mi imagen Acá en mi imagen lo que voy a hacer es lo siguiente Me voy a ir a la herramienta de selección Y acá le voy a dar donde dice seleccionar sujeto Esto va a buscar seleccionarme lo que sería mi firma Si es que sale si no pues lo hacemos manualmente Entonces vamos a esperar Y como puedes ver ha seleccionado lo que sería mi firma Entonces lo que voy a hacer acá es quitarle esto Vamos a Y vamos a crear lo que sería Vamos a quitar esa firma de ese fondo blanco Y lo vamos a poner en una capa nueva pero sin fondo Lo que vamos a hacer es darle clic derecho Y le vamos a dar capa vía cortar Y eso nos va a eliminar lo que sería el fondo Y acá lo que vamos a hacer es irnos a la herramienta de selección Ok Esta herramienta que tenemos acá Y luego le vamos a dar donde dice seleccionar objeto Le damos seleccionar objeto Esperemos a que nos agarre lo que sería nuestra firma Y como puedes ver tenemos nuestra firma Acá le vamos a dar clic derecho Y le voy a dar en capa vía cortar Y tenemos lo que sería El fondo que está acá Y lo que sería nuestra firma Ok Capa 1 Lo que vamos a hacer es quitar nuestra capa Nuestro fondo Capa 0 Y pues nos quedaría así Esta capa la vamos a eliminar Y ya nos quedamos aquí Aquí lo que vamos a hacer es terminar de seleccionar Pero con lo que sería la herramienta de varita Seleccionamos esto Vamos a ponerlo más grande Para que lo veamos en una mejor manera Y vamos a deseleccionar esto que está acá Vamos a ponerlo de esta manera Pero voy a poner un punto más bajo Así Y aquí voy a seleccionar esto Como puedes ver de esta manera acá Eso Esto acá abajo Voy a deseleccionar acá Vamos a poner un punto menos Voy a deseleccionar esto que está acá Y esto que está acá Y aquí pues voy a seleccionar esto Entonces le voy a dar acá en seleccionar De esta manera se selecciona Y voy a hacer lo mismo Voy a deseleccionar esta opción Esta raya negra Y listo Ya hemos acabado aquí Ahora nos faltaría Lo que sería este apartado Que está acá Seleccionamos acá Y seleccionamos aquí Y aquí también lo mismo Vamos a seleccionar de acá Y seleccionamos acá Seleccionamos aquí este punto Y este punto acá Y listo Ya lo que vamos a hacer Es quitar eso Vamos a eliminar eso Y nos va a quedar Lo que sería nuestra firma De esta manera Le damos control de Para deseleccionar Y ya lo que tendríamos Es que hacer Es guardar Nuestra imagen Ok Entonces lo único Que vamos a hacer Ahora es irnos Archivo Guardar Como Y le vamos a poner aquí En tipo Vamos a ponerle PNG De esta manera Ahora le damos Le damos en guardar Le damos Ok Y listo Ya se debería guardar Nuestra imagen Vamos a buscarla Y como puedes ver Aquí la tenemos Ok Lo que sería Nuestra imagen Hecha por En Photoshop Como PNG Entonces de esta manera Podemos Hacer Lo que sería Digitalizar nuestra firma Tanto sin Photoshop Como con Photoshop Si el video Te sirvió de ayuda Déjalo saber En la caja de comentarios No olvides suscribirte Activar la campanita Y dejar un hermoso like También te invito A pasar por nuestra página web Donde encontrarás Mucho contenido interesante Relacionado Con el mundo De la tecnología Sobre aplicaciones Redes sociales Videojuegos Y mucho más Un saludo Y Adiós